Piensa sobre eso. Tu trabajo aburrido es el sueño de muchas personas que ni tienen trabajo. Tu departamento muy chiquito es el sueño de muchas personas que ni tienen un hogar. Tu estrés con los niños es el sueño de muchas personas que ni pueden tener niños. La ropa sin marca que sientes que está chafa es el sueño de alguien que tiene frío. La visita del doctor que te molesta es el sueño por alguien que no puede pagar al doctor. El maldito lunes es el sueño para mucha gente que ni tienen un día más para vivir. Tu comida aburrida es el sueño de alguien que tiene hambre. Si te levantaste hoy más o menos saludable, estás mejor que millones de personas que no van a sobrevivir la próxima semana. Si nunca estuviste en una guerra o sufriste hambre, estás mejor que 500 millones de personas en el mundo. Baila como si nadie te viera. Canta como si nadie te escuchara. Y vive como si estuvieras en el paraíso. Manda este video a un amigo. Si no lo mandas, no va a pasar nada. Pero si lo mandas, lo abres alguien los ojos y lo harás feliz. Gracias que estás aquí. Tu Nico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!